Usted tiene familiares que olvidan las cosas, que dejan las tareas a medias, que cuando usted les da una instrucción parece que no escuchan, o escuchan la mitad de las instrucciones que fueron muy precisas, que cuando tienen que hacer un esfuerzo mental parece que les da pereza y no lo quieren hacer, que a lo mejor pierden cosas como las llaves, las plumas, los libros, o que incluso le tienen que dar de comer a lo mejor al perrito, al gatito, a la mascota, o al abuelo o a la mamá y no lo hacen. Dicen, oye, pero ¿cómo? Si todos los días les das de comer, se me olvidó. ¿Qué es esto, doctor Rodolfo Callejas, neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo? Buenos días. Buenos días. Pues probablemente podamos estar ante este famoso déficit de atención. Ya hay memes, ahora en la cultura del meme, muchos habrán dicho, ay, si soy. Pues es que parece ser algo que hasta da un poquito de jocosidad, pero en realidad es bastante frecuente en los adultos y en los adolescentes. A veces asociamos este famoso déficit de atención con los niños, pero la realidad es que muchos adultos vivimos con déficit de atención y hay que identificarlo porque sí hay formas de tratar. Eso es quizás obviamente el mensaje más importante. Si se diagnostica, se trata. Pero es increíblemente frecuente en adultos. Muchas personas, pues desde la universidad, pues ahí la van llevando apenas y alcanzan a pasar los exámenes y obviamente problemas cuando ya se incorporan a la actividad laboral, porque entonces pues no duran los empleos o no le va muy bien o tiene problemas incluso en su empresa o en las finanzas. Es un emprendedor porque se le olvidan estos detalles. Entonces piensan que tiene como memoria corta, como que no han descansado, cuando en realidad sí puede ser una enfermedad por sí misma que se llama trastorno por déficit de atención. Y que tiene consecuencias, doctor, porque a veces puede costar la vida. Yo nada más pienso los padres que han dejado sus bebés dentro de coches seis, ocho horas y se han muerto por deshidratación. Ese es un olvido penoso y trágico. Claro, y es que al final cuando hablamos de memoria a veces uno asocia, seguro es la memoria, tengo un problema de memoria, pero un adulto joven no debería tener un problema de memoria y perdemos de vista que la atención es la entrada a la memoria. Entonces si yo no puse atención donde puse los lentes, después ya no los encuentro, pero no es que no me acuerde dónde están, si no puse atención donde los dejé. Entonces la atención puede estar afectada y la atención puede entonces modificar la memoria. ¿Y cómo se diagnostica si es trastorno de déficit de atención o no? Bueno, el diagnóstico es clínico, eso también es muy importante. En este caso de los médicos especialistas que nos encargamos del déficit de atención, pues compartimos por supuesto experiencias, los neurólogos clínicos, los neurofisiólogos, los psiquiatras y nos apoyamos mucho en nuestros compañeros de psicología y neuropsicología. Entonces el diagnóstico es enteramente clínico, hay estándares internacionales para el diagnóstico y es a través de una entrevista estructurada en el consultorio donde uno realiza el diagnóstico. Habitualmente, insisto, es clínica y estas primeras observaciones que hacíamos al empezar hoy la entrevista son los diagnósticos, es decir, hacemos un cotejo, una lista de cotejo, identificamos qué tan frecuente le están pasando a esta persona. Y una vez que hay un diagnóstico apropiado, ¿cuál puede ser un tratamiento no farmacológico? El tratamiento no farmacológico de elección suele ser este apoyo neuroconductual, decíamos, nos apoyamos mucho con las compañeras de psicología y neuropsicología. Y como estamos viendo en pantalla, la neuromodulación ha llegado también, bueno, ya decíamos de hace muchos años, a ser un tratamiento no farmacológico, es un tratamiento médico, está guiado por especialistas, en este caso neurólogos clínicos, que identificamos cómo lograr que esta persona tenga una mejoría en la atención. Porque estamos hablando de deficiencia de atención. Entonces, esta neuromodulación se puede utilizar para modular, justamente regular, las áreas del lóbulo frontal de nuestro cerebro, que es la parte de adelante del cerebro, que nos permite entonces mejorar la atención. Porque si hay un lugar en nuestro cerebro que se encarga de la atención, así como hay un lugar en el cerebro que se encarga de la memoria, bueno, estas áreas del cerebro que tienen que ver con la atención pueden fortalecerse, pueden regularse, modularse. Y además, este tipo de tratamientos, pues, están respaldados por la ciencia médica. Así es. Decíamos, es seguro en niños. Hay estudios ya de más tiempo atrás, pero el más reciente sería el de 2015, que muestra que es seguro en niños. Decíamos, en México existe la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, que quién es quien certifica, quien regula, qué médicos especialistas podemos dar esta terapia en el país. Entonces, bueno, seguro en niños, desde 2015 lo sabemos. Y eficacia, pues, estudios, cada año salen estudios, 2020, 2021 hubo un metanálisis, en 2022 se vuelve a revisar la evidencia y sabemos de la seguridad de este tratamiento. ¿Cuánto dura el tratamiento? Habitualmente son dos sesiones en días alternos, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves y sábados. Lo podemos combinar, como en este caso lo estamos viendo en pantalla, con terapia física. La terapia física, la activación física, también ayuda en adultos y en adolescentes a mantener o a fijar la atención. Pues, muchas veces, el déficit de atención también tiene que ver con qué tan bien nos dan los deportes, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si es un adolescente que está en la prepa o está en la universidad y pertenece a algún equipo. Entonces, tener este déficit de atención también modifica la conducta a la hora del desempeño deportivo. Entonces, se puede mejorar también haciendo esta combinación terapia física con neuromodulación, 12 sesiones. También puede ser de lunes a sábado durante dos semanas. Entonces, depende de la agenda de la persona, de cómo está en sus tiempos, de lunes a sábado dos semanas o tres veces por semana, termina siendo cuatro semanas. Una vez que dice usted que puede ser aplicado a niños y varios padres tienen niños de 8, 10, 12 años que, pues, no tienen, padecen el déficit de atención, pues, o el sábado puede ser una alternativa, ya que normalmente de lunes a viernes los tienen ocupados con sus actividades escolares y extraescolares. Así es. Sí, nos podemos adaptar. La idea es completar los tratamientos, lograr este... Sí, se puede llegar a tener un mejor desempeño cuando se le quita el déficit de atención al niño. Podríamos tener campeones olímpicos. Como Michael Phelps, dice Juan Carlos Vázquez, apunta. Sí, y ese es el asunto. Tenemos que hacerlo accesible. Por eso ahora en febrero seguimos manteniendo la promoción. En febrero también tendremos el 40% de descuento para ser la opción más accesible en el Bajío. Eso nos interesa. Si ya está en Aguascalientes, si estamos platicando que si es un tratamiento médico científico, pues, tiene que ser accesible la población. Tenemos que hacerlo accesible. Entonces, durante febrero también tendremos este 40% de descuento. Las 12 sesiones quedan en 9,000 pesos. Un regalo. Nos coloque como la opción más económica. Imagínese que su hijo es de esos que usted le dice que tiene cabeza de teflón porque no se le pega nada, porque no atiende las clases, porque lo mandas a las tortillas y llega diciendo, es que no me acuerdo a qué me mandaste, o le encargaste dos kilos de tortilla y te trae 100 gramos o aguacate. Cuando tienes a alguien así, dices, si me va a costar 9,000 pesos que este hijo cambie, y no nada más para mí ahorita, sino para el futuro de él, para su futuro, pues, sería fantástico. Entonces, yo creo que todas las mamás o los papás dirían, ¿dónde firmo? ¿Dónde pago, doctor? Porque me va usted. ¿Y qué porcentaje de curación de esto tiene este tratamiento? Bueno, aquí hablamos de mejoría clínica. Y casi siempre el estándar es sobre el 75% de la evaluación. Es bastante. Y cada persona es diferente, pero de los estudios publicados, el beneficio se puede mantener por un año, año y medio, dos años, porque ahí además aprovechamos estas sesiones para mejorar las actividades en casa, que también ayudarán a que esto se perpetúe, es decir, lo positivo, que lo positivo entonces se mantenga sobre el tiempo, aún después de terminar la estimulación. ¿Dónde está Neuroclinic? Estamos en Aguascalientes, al norte de la ciudad, Cerro de la Bufa, número 418, en la colonia Jardines de la Concepción. Nos pueden contactar a los números locales 449-1530-449 o celular o WhatsApp 449-415-9054. En redes sociales como Neuroclinic, neuroclinic.com.mx. Estamos a la orden de lunes a viernes de 9 a 8 y los sábados de 9 a 4. Muy bienvenido, doctor Callejas. Muchas gracias, un gusto.